...está la maquinita arreglada, con lo cual, todo funcionando. Bueno, Iker Casillas, ¿cuándo deja de ser noticia? ¿Y cuándo deja de ser hijo predilecto de todas sus ciudades? ¡Hasta luego! Adiós, no a Iker, no a Iker, que este es nuestro siguiente protagonista, porque esta tarde va a ser nombrado hijo predilecto de Móstoles, ahí están todos los vecinos deseando que llegue para darle una ovación y un abrazo, y también sus padres, que no pueden estar más orgullosos del chaval. No es la primera vez que Iker es homenajeado en su pueblo. Gracias a todos vosotros, que espero que lo pasáis bien. Tras la consecución de la Eurocopa 2008, Móstoles le entregaba la medalla de oro del municipio. Y así, de orgulloso con sus padres, destapaba este pasado agosto la estatua que le rindió Navaracruz, el pueblo abulense de su familia. Se le agradezco que es también al pueblo, porque, bueno, pues me ha introducido también los valores, de cuando era pequeñito, que llevo aquí, imagínate, imaginado, perdón, por más de 29 años viniendo. Un momento, un momento. ¿Quién le iba a decir a este joven de barrio, que entrenaba a su padre como guardameta, que hoy sería toda una figura? Esta tarde, miles de mostoleños le recibirán como hijo predilecto. A los 18 años, Iker debutaba en el Real Madrid, y con la camisa blanca le hemos visto realizar toda clase de proezas. Levantando como capitán de la selección española la Copa del Mundial de Sudafricanos, se estremeció a todos, y el romance con Sara Carbonero ha aumentado su ya sobrante popularidad. Para los mostoleños, Iker es un ejemplo de sencillez, humildad y esfuerzo. Esta tarde a las 7 y media, su pueblo le recibirá con los brazos abiertos, a él, y posiblemente a su chica, en una fecha que sin duda el portero no podrá olvidar.